La hija del capitán de la vitrina, el ritmo de Lusitania. Su abuelo materno Zundíaco de Lusitania. Su abuelo materno Zundíaco de Lusitania. Su abuelo materno Zundíaco de Lusitania. Su abuelo de Pablo Pineda, Hacienda Los Ángeles. En el griego Barcelona, en Cade, Santiago. Monta Entre Felipe Cierre con el número 6. Dulce Parranda de la Trinidad. La hija del dulce Zueño de Lusitania en parodia de la vitrina. Su abuelo materno Candi de la vitrina. Su abuelo materno Carlos Condríguez. Un abuelo de Hacienda La Corona, en Hacienda La Corona en Jamundi Valle. Monta John Mayro Hernández. Categoría 18. Categoría 80, señores chavales, la modalidad de Paso Pino colombiano. Las llevas de Paso Pino colombiano. Señoras y señores, un aplauso por favor, una unita competencia que tenemos en pieza. Señoras y señores, un aplauso. Señoras y señores, un aplauso. Señoras y señores, un aplauso. Vamos hasta la bahía, señores. Ingresamos a la bahía. Vamos a la bahía. Natacha de la Cantelaria. Natacha de la Cantelaria. Señoras y señores de la Cantelaria. Su abuelo, materno cortesano de la vetrina. Su creador y propietario, Jorge Segebre. En la Cantelaria, en Calama Atlántico. Su montador, Edwin Arbolet. Número 2, Azúcar Morena. La hija de Luz de Sueño de Lusitania, en Puerta. Su abuelo, materno virre de las Huacas. Su abuelo, Martín Echavarría. Propiedad de Inquerario San Marcos. Número 2, Echavarría de San Marcos, en Ibagueto, Lima. Monta Alex Barret. Número 3, Molienda de San Fernando. La hija de Luz de Sueño de Lusitania, en Estrarcha de San Fernando. Su abuelo, materno timoteo de la vetrina. Su creador, el creador de San Fernando. Propiedad de Juan Bernal y Ricardo Medina. Edwin Arávez, en Tlenco, Puntina Marca. Monta Ramonelías Barres. Número 4, Invencible de Los Ángeles. La hija de Tormento de la Virginia, Tor Coloma. Su abuelo, materno vitral. Su creador, Inversión AGM. Propiedad de la CLSA. Número 5, Abusadora de Los Ángeles. La hija de Capitán de la Vetrina, en Rima de Lusitania. Su abuelo, materno triago en Lusitania. Su creador, Taino Chica Arias. Propiedad de Pablo Pineda, Hacienda Los Ángeles. En el creador de Barcelona, en Casas, Antioquia. Monta Andrés Felipe Sierra. Número 6, Dulce Barranda de la Trinidad. Número 6, Dulce Barranda de la Trinidad. Su creador, Carlos Rodríguez, propiedad de Hacienda La Corona. En Hacienda La Corona, en Jamundí Valle, Monta John Jai Bernández. Número 6, Dulce Barranda de la Trinidad. Número 6, Dulce Barranda de la Trinidad. Número 6, Dulce Barranda de la Trinidad. Una a una, por favor, en orden número. Número 6, Dulce Barranda de la Trinidad. 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 Número 7, Dulce Barranda de la Trinidad. hasta cuando ellos donde está la diferencia cuando los llamamos a comparación es porque están en un puntaje muy equilibrado muy igual y cuando hay una pequeña diferencia en cualquiera de las pruebas tradicionales ahí marca la diferencia y define el veredicto ustedes escucharon, ustedes vieron la yegua y en las comparaciones una yegua la encontramos una mayor velocidad en su ritmo y una mejor calibración la yegua muy sonora en el día de hoy la yegua gran campeona de paso fino colombiano era la yegua que porta el número 2 y la gran campeona resultada la yegua que porta el número 2 presentada por Edwin Árboles cinta de primer finalista para el ejemplar con el número 4 Invencible de Los Ángeles la hegua de tormento de la Virginia en Torre Coloma con la monta de Tristral propiedad de la CLCA y presentada por el Guillermo Zapata cinta de segundo finalista para la número 3 Molienda de San Fernando la hegua de Dulce Sueño de Lusitania en Escarcha de San Fernando sobre materno timoteo de la vitrina propiedad de Juan Bernal y Ricardo Medina y presentada por Ramon Elías Vargas cinta de tercer finalista para Dulce Parranda de la Trinidad con el número 6 la hegua de Dulce Sueño de Lusitania en parodias de la vitrina y la hegua de Chica que se presentada propiedad de Pablo Empineda y Hacienda de San Fernando y presentada por Andrés Felipe Sierra muchas felicitaciones gran campeona en la modalidad de paso fino Azúcar Monera gran campeona reservada en la modalidad de paso fino Natacha de la Candelaña ¡Gracias!